La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá una recomendación al Ejército Mexicano por omisión durante la incursión armada de grupos de autodefensa en Apatzingán el pasado 26 de octubre. Yo creo que a nivel nacional va a venir entre esta recomendación que he mencionado, entre otras cosas, esta situación. ¿Cuántos trabajos de recomendación? Yo, el presidente de la Comisión Nacional acaba de anunciar la semana pasada que están ya preparándola y yo considero que en un mes más estará. El Obusman Michoacano informó que la visitaduría de Apatzingán documentó seis quejas en la que el Ejército Mexicano no intervino, a pesar de tener evidencia de que estas personas portaban armas de alto poder. En la penetración, digamos, de grupos de autodefensa en el municipio de Apatzingán, la ocasión que incluso estalló una granada en la plaza principal, porque los quejosos refirieron en la Comisión Estatal de Relaciones Humanas, concretamente en la Estaduría Regional de Apatzingán, que estas personas iban armadas con armas de alto poder y que el Ejército Mexicano no hizo nada por detenerlas. Entonces, se levantaron seis quejas por omisión. José María Cázares dijo que el organismo a su cargo coadyuva con la instancia federal para llegarle a los elementos que permitan documentar esta información. Acatando lo que mandata la Constitución de si alguien comete algún delito en fragancia, pues cualquiera puede detenerlo, y en este caso, con mayor razón, el Ejército Mexicano. Se captaron y se enviaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y será de dónde habrá de partir la situación? Ellos serán los encargados de hacer la investigación correspondiente, de hecho, la están haciendo. El Obus Man Estatal informó que respecto del 2012 en Michoacán, aumentó 20% la cifra de quejas contra las fuerzas federales, sobre todo en la región de Tierra Caliente. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.